3, 2, 1, ¡Galó! Bueno, inscripto había más de 100, 120, y se acreditaron como 90 más o menos. Esto se venía haciendo en el gremio hace otras décadas, en la década del 60, en la década del 70, y después, cuando tuvimos el golpe de Estado en el año 76, se suspendieron todas las actividades gremiales y se dejó de hacer. Generalmente, este evento, esta competencia se hacía anterior al día nuestro. El día nuestro, el día de los trabajadores gastronómicos, es el 2 de agosto. Bueno, dos días antes se hacía este evento, la competencia. Pero bueno, era una época, o sea, en ese mes hace mucho frío. Y ahora retomamos esta carrera de mozo que identifica a la actividad nuestra y elegimos esta fecha, que es una fecha más adecuada para la competencia. La carrera estuvo linda, estuvimos cabeza a cabeza con uno de los chicos y bueno, sobre el final se definió, así que contento por haber ganado. ¿Emprenaste? No, no, para nada. Era cuestión de llegar acá y correr y por suerte salió bien. ¿Por qué decidiste anotarte? Fue un conjunto con el equipo del presidente, nos juntamos, dijimos, bueno, vamos a anotarnos y vinimos con algunos compañeros, pero bueno, me tocó ganar a mí por suerte. ¿Cuánto hace que sos mozo? Trabajo en gastronomía hace cuatro años. ¿Se te cayó en algún momento la botella? No, no, por suerte no se me cayó nunca y bueno, sobre el final justamente en realidad yo iba segundo de uno de los primeros y al de adelante mío se le caen las cosas, por eso termino ganando yo, así que fue polémico y estuvo muy bueno. Me estuve preparando en el estadio municipal, midiéndome los 200, los 300 metros, hasta 800 pude. Sabía que el otro 400 se me iba a hacer un poco más fácil, así que... ¿Le sumabas la bandeja en la preparación o esto fue solamente hoy? No, fue con bandeja y sin bandeja. Lo que pasa es que la carrera muchos no lo entienden, es una marcha, la marcha no se corre, no se levanta el talón del piso, pero sí se... es el talón completo, pero sí se camina rápido. Así que con el compañero lo hicimos muy bien. ¿Cuánto hace que sos mozo? Treinta años, soy mozo del viejo balcón. Sí, pero creo que esta vez gané yo ahí. Bueno, dijimos, bueno, ganamos los dos. Y la verdad es que le damos gracias a todos los que estuvieron participando también, a los que trabajan en esta actividad, que es de mucha honra. Nadie tiene la cualidad de servir y bueno, nosotros lo hacemos y... Yo también le da 17 años, 18, y empecé trabajando con él hace 25 años.